Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también Tal vez uno de ellos te quiera como yo a ti Mi vida, nuestra gran amistad Si el tiempo no volará Ya lo verás, no terminará Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Y esto fue un éxito musical Yo soy tu amigo fiel Con Dan y Mel Bennington Gracias por escucharnos Nos vemos en una siguiente emisión de Radio Disney